Música Y acá les muestro lo que sí puedo hacer de acá Música Se va pobre, va a enriquecer Estamos pensando en el lazo Música ¿Y este cuál sería? Música 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 Entonces es SQ Música Música Lo más rico que yo lo pongo en drive para que suba un poquito la cara Música Cambio Se me va por arriba Música Vamos a hablar con vosotros de la presión Música 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 Ya como vemos arranca prácticamente Perfecto Ya está donde tiene que estar porque ya todo el laburo lo hizo con el 1 Ahora va a volver a nafta todos juntos y va a volver todos a gas juntos va a volver a controlar Fijate el tiempo de inyección de gas como subió recién porque yo le bajé la presión Música Vamos a dar 20 más Rápido Música Primero cortito eh Otra vez Otra vez Otra vez Música 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 Dale Música 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 pero el hilo en 2000 otra vez no hay mas pato pero no hay mas pato les aclaro que tampoco me dicen pisarlo a fondo porque a mas de 800 milibars ya estoy en lazo abierto entonces no es lo que estoy buscando ya ahi te lo movio no ves fijate como estoy en mas 21 he llegado a marcar cero 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 claramente mira claramente esta pobre mira como la EQ pidio mas 800 milibars va generando mas o menos bien mas o menos bien y llevo a las 3000 vueltas y se siente clarisimo como empujo aca me va a marcar el promedio despues de que andemos un rato de cuanto anasto uso realmente hasta ahora con todo esto de ese 35% pero otros 15,6 de nafta nada mas mas y y so y y y y y y y Gracias por ver el video.